Ya deja de chisñar Deja de criticar y baila mi cumbión Ya deja de chisñar y escucha mi canción Deja de criticar y baila mi cumbión Una cotorra pareces, cuando estás a mi habla Una vieja amargada, cuando estás a la chisñada Una cotorra pareces, cuando estás a mi habla Una vieja amargada, cuando estás a la chisñada Cuando Rita baila y ya deja nadar Cuando Rita baila, deja ya de chisñar Cotorrita baila, ella deja de hablar Cotorrita baila, deja ella de cinear Cotorrita baila, ella deja de hablar Cotorrita baila, deja ella de cinear Cotorrita baila, ella deja de hablar Cotorrita baila, deja ella de cinear Cotorrita baila, ella deja de hablar Cotorrita baila, deja ella de cinear Cotorrita baila, ella deja de hablar Cotorrita baila, deja ella de cinear No hagas todo a lo loco, hazlo poquito a poco Duele, borrazo loco, mira, te has roto el coco De la tierra que yo vengo, no se hace todo a lo loco De la tierra que yo vengo, se da por poquito a poco Se entrega todo el corazón, más que todo de un jalón Pues si te caes de un montón, te rompes todito el coco Hay que tener más precaución con la vida y el amor Para no meter las dos y darte un borrazo loco No hagas todo a lo loco, hazlo poquito a poco Duele, borrazo loco, mira, te has roto el coco Tocame sabroso muchachos, que tengo una tos Tocame sabroso muchachos, que tengo una tos Ay mamita mía, caramba, yo tengo tos Ay mamita mía, caramba, yo tengo tos Me pegó la tos Me pegó la tos Me pegó la tos, me pegó la tos Me pegó la tos, me pegó la tos Me pegó la tos Que bonito baile esta negra porque me miro Que bonito baile esta negra porque me miro Ay mamita mía, ay caramba, pero tengo dos Ay mamita mía, ay caramba, pero tengo dos Me pegó la tos, me pegó la tos 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 Bueno, y ahora con ustedes Este es el ritmo de Mancita El hijo de Juana Pérez Cuidado con el caballito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!